Hola, ¿cómo están? Yo muy feliz porque este primero de año me toca ser guardiana de la llama de Avalon, este primero de enero. Pueden encontrar información de qué es la llama de Avalon en la página de Facebook www.facebook.com barra corazones en círculo de luz, todo junto con minúscula. Ahí van a tener instrucciones de cómo tener la llama de Avalon, cómo crearla, cómo co-crearla, cómo recibirla en este fin de año. Y los invito a encenderla conmigo para pedir fortaleza, creatividad, bendiciones, las bendiciones de la diosa que las necesitamos porque este año 2020 es un año desafiante, es un año de grandes transformaciones, es un año donde vamos a tener que trabajar mucho, es un año donde nos tenemos que volver autorresponsables, por eso también es el año que elegí para el regreso del entrenamiento de sacerdotisas y sacerdotes de la diosa, que durante un tiempo lo había dejado de dar, justamente porque sentía que todavía no era el tiempo, que nos cuesta un poco madurar y tomar responsabilidad por nuestras acciones y por nuestras elecciones, tomar conciencia de qué es lo que significa iniciarse como sacerdotisa o sacerdote, cuáles son nuestros compromisos, nuestra misión. Es muy agradable decir que una sacerdotisa de Avalon nace siente guau, súper bien, pero no es nada fácil, es un camino que es bastante desafiante, que nos inspira a hacer cambios todo el tiempo en nuestra vida, a no apartarnos del camino, a crearnos una rutina espiritual diaria, nos hace comprometernos muy seriamente con esta misión. Entonces creo que este es el mejor año para comenzar, porque vamos a necesitar estar entrenadas y entrenados para los desafíos que vienen. Y el entrenamiento te da mucha fortaleza, si bien te hace pasar por, te hace volver a recordar algunas situaciones no muy agradables a lo mejor de tu vida, las más traumáticas, para que vos puedas aprender de esas experiencias y transformarlas, transformar tus heridas en tu medicina, en la medicina que has venido a compartir con el mundo en este momento tan especial de nuestro planeta. Así que a la cero hora de hoy te espero en mi página web aquí en Sandra.Roman.Diosa en Facebook para que encendamos juntes la llama de y te invito a que entres en la página www.facebook.com barra corazones en círculo de luz para que puedas bajarte el material y saber cómo hacer para tener la llama de Avalon. Este es un servicio que hacemos las sacerdotisas de Avalon que estamos en todo el mundo de ser guardianas un día a lo largo de un mes y el mes siguiente los días van cambiando, vamos rotando en nuestra misión de tener la llama encendida y lo que hacemos es invitar a nuestras comunidades a que enciendan la llama junto a nosotras. La llama de Avalon simboliza el regreso de la luz de la diosa a la tierra, el regreso de sus bendiciones. No lo hacemos con un... si bien podemos, se puede pedir, se pueden poner intenciones en la llama, más que nada lo hacemos para poner nuestro granito de arena, encender nuestra luz interior, ponerla en sintonía con la luz de la diosa y entregar lo mejor de nuestra energía a construir el mundo que queremos... en el mundo en el que queremos vivir, lo tenemos que crear, lo tenemos que co-crear. Como decía Gandhi, conviértete en el cambio que deseas ver en el mundo, porque los seres que estábamos esperando, los seres de luz que estábamos esperando somos nosotros, no hay nadie más, nadie hace los milagros más que vos. Entonces, la luz de la diosa, la llama de Avalon, hace que nuestras energías se sumen, que la luz de nuestros corazones se sumen en una red de luz que ilumine el planeta y que ilumine los corazones de las personas que no están despiertas todavía, especialmente las que gobiernan el mundo, las que gobiernan no solamente cargos políticos, sino las grandes corporaciones que no están entendiendo lo que está pasando en nuestro planeta y siguen, digamos, en la película vieja, en el Hollywood, ¿no?, que crea los cataclismos, que crea también las fantasías y, bueno, este es un tiempo de despertar. Lamentablemente es un despertar bastante movido. Nos están sacudiendo, ¿no?, como cuando éramos chicos y no nos queríamos levantar para ir a la escuela y nos daban un sacudón, bueno, eso está sucediendo ahora. De modo que vamos a tratar de que este sacudón lo convirtamos en una danza, con gracia, con belleza y con nuestras mejores intenciones. A la cero de hoy te espero y encenderemos la llama de Avalon. Te espero.